A pesar de que Nicaragua es un país que produce frijol y que en los tres ciclos se estima terminar con una cosecha de 5 millones de quintales, actualmente el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio dio a conocer que esta semana la libra de este producto se encuentra a 31 córdobas con 40 centavos, precio al que las organizaciones defensoras de consumidores no le encuentran relación lógica. Que existe, digamos, especulación con la venta de este producto. No estamos diciendo los comerciantes del mercado oriental, de los mercados populares, estamos hablando de los empresarios, de los empresarios que comercializan este producto, que son los empresarios que te compran las grandes cantidades de frijol, incluso compran toda la cosecha y después vienen y la venden a precios exorbitantes. Y es ahí donde está la especulación. Yo te quiero decir que realmente aquí se produce suficiente frijol, se manda hacia afuera, hacia cinco países, pero queda el consumo nacional garantizado. Y es como el consumo nacional es que se está especulando con los precios. Expresan que aunque se han visto alzas en los fertilizantes para los productos, sugieren que estos precios sean controlados por el MIFIC y proponen poner en práctica el mismo método que utilizaron en el año 2015. Que lo más sano y lo mejor para la población nicaragüense es hacer como hizo el gobierno hace seis años, cuando el costo del frijol llegó a costar a como está ahorita, a 35 Córdoba. Y qué comenzó a hacer en este caso en Abad? Comenzó a venderlo a precios solidarios a los barrios. Tal vez usted recordará que estaba a 35 y cuando se salió a vender a precios solidarios, salieron a venderlo a 16 Córdoba y ahí no más cito los especuladores del frijol lo tuvieron que bajar, porque recordemos que mucho tiempo en Bodegado agarra borgojo. Entonces ellos inmediatamente sacan el frijol que tienen en Bodegado, porque realmente ven de que se está tomando una acción en favor de la población, de los consumidores. Nosotros abogamos al Estado para que el Estado saque, insistimos, los productos que están en el ENAVAS, si no los quiere seguir de oficio por medio de la autoridad competente. Que saquen estos productos que están en el ENAVAS para bajen los costos de los granos básicos, perdón, en los diferentes mercados populares. De acuerdo al registro del MIFIC, durante la primera semana de enero de este año, la libra de frijol se encontraba a 21 Córdobas. Yelquis Carrión, Voz TV. ¡Gracias!